Este super lunes Felicidades por tu trabajo El uniforme te queda bien Sudé, tú andas buscando lo que está quieto, ah No puedo ni pagar la escuela de Gunesh Firat, estoy viviendo en la sala de estar de Fulia Ni siquiera puedo pagar un taxi Pero no quiero tu compasión Como sea, voy a salir adelante Eso es mucha elif, señores Invité a Yilmaz a cenar con nosotros Mmm, Firat, algo están planeando, eh La luz de mi vida A las 8 de la noche, en Telemetro Líderes de la Turcomanía Este martes, a las 8 y 30 de la noche A 40 años del histórico No más Durán revelará por primera vez Lo que realmente sucedió Aquella noche Aquí pasaron cosas que no deberían pasar a tu padre En Ruta con Manos de Piedra